Hablamos de esto, no intentes ponernos a discutir. Tengo que intentarlo, eso hago. ¡Hola! ¡Hola! ¿Está Alan aquí? ¡Padre, amorcito! Sí, hija mía. Tienes visitas. Alan. ¡Que esperen, que esperen! Bueno. Tú debes ser Jake. Ajá. Y tú debes ser su abuela. Hola, Judith. ¿Por qué no vas a ver la tele? Bueno, genial. ¿Te sientes muy orgulloso? ¿De qué hablas? Debe tener la mitad de tu edad. Eso. Sí, me siento orgulloso. ¿Y qué pueden tener en común? ¿De qué hablan, Alan? ¿Hablar? La verdad es que casi nunca hablamos. Bueno, escuché su confesión. Es una chica muy mala. ¿Y debo dejar a Jake aquí? ¿Qué clase de porquerías aprendería? No lo sé. Que los sueños se cumplen, que la vida es hermosa, que hay un dios. Judith. ¿Padre? Hijo. Supongo que tú le presentaste a esa zorra sucia a Alan. Sigas, Judith. Desprecies a todas las mujeres. ¿Y sí? Claro, que no se acerca a mi hijo. ¿En serio quieres que discutamos sobre tus novios? No olvidemos al tipo que fue a dejarte todo un paquete de pasto. ¿Qué tiene de malo? No le llevó ni dos meses cambiarte todo el jardín. ¿Pregó tu jardín demasiado pronto? No quiero responder a esa aberración. Cuidado con las lombrices de tierra. ¿Qué es Gandhi? ¿Una monja? Una colegiala católica. Oh, excelente elección. Oh, oh, ah, ¿cómo va?